¿Qué onda caronas? ¿Cómo están? Aquí Jemigan comentando Desde... Mundo raro que creo que es como la puse ¡Ay, hijo de la verga! ¿Dónde aparecí? ¡Ah, no te pases! ¡De la chingamos! ¡Ahí está mi casa! ¡A huevo! Oigan No aparecí muy lejos de donde De donde Fue mi espano a actuar, pero bueno Espero que estén muy bien, carnares Yo, pues aquí Voy a hacer unas modificaciones A lo que Pues he estado haciendo No, no miras a este cabrón No miras a este cabrón Voy a hacer unas modificaciones A lo que he estado haciendo, yo creo que eso lo dejo Y... Vamos a ponernos Esto Yo creo que ahí lo dejo, se haría buscar Tantita madera, pero yo creo que Después del vil putazo que me llevé Este... Yo creo que mejor le dejo A ver, bueno Póndale Póndale Ahí está mi casa ¡Ah, qué buen putazo! Me dio este cabrón Pinche Es Enderman Si se llama así, no Es Enderman Pero bueno, carnares Espero que estén pasando A toda madre No entiendo por qué Quizás Este... Sería un... Un tronco doble Un taratranco doble Pero bueno, carnares Vamos a darle un ratito A esta serie Que... Ah, no sé cuándo ¿Cuándo lo voy a empezar a subir? No sé ni qué pedo Sé que con MicoCraft Ya estaba demasiado avanzado Pero se me crasheó Puto Minecraft No sé qué ocurrió Pero pinche Minecraft Va yo Dick Mamó Pinche Minecraft Y pues Ya ni pedo, cabrón Es por eso Comencé esta Yo creo que Creo que este pinche Minecraft No me quiere Este... Siempre que ha Que ha intentado Hacer una serie de Minecraft De Mox Puto Minecraft Falla O sea ¿Quién sabe por qué? Este Minecraft falla Y no me permite recuperar Nada O sea Como falla Mamá O sea Me falla el pinche Minecraft Y ya vaya madres Pero bueno Algo que necesito Ya Urgentemente Es una cama Carnales Así que Si me da tiempo No sé por qué rechinar ¿Sale porque los tengo más puestos? Ahí está Este... Ah, qué pedo O sea Me daré gasos Y esta mamada Está corriendo A ciento 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 y pico Frax Pero bueno Vamos a ver esto Bueno, cabrón Para empezar Espero que estén Sumamente bien Este... Este según Mi disca casa Sí La neta Espero que estén Sumamente bien Aquí dejé No tengo más No Era pero Pero Tenía hierro ¿No? En él ¿Qué hago? Es que quiero hacer un reloj Para saber Cuándo es el día Y cuándo es la noche Pero Necesito oro Y para el oro Necesito un pico De hierro Este Ah, debe ser Lo que yo encontré Igual Es que yo encontré Todo Nada más Un efecto De puto hierro El que yo estoy Ya encontré Ah, la verga La verga La verga Ah ¿Qué pedo Con los pinches creepers? Verga Cabrones No se pasen De ranza Me mamaron Bueno, yo tengo Dos diamantes Pero me mamaron Diamantes Uno, dos No, realidad No, sí Me chingaron Diamantes Qué poca madre De estos cabrones No mamen Y no los vi Ah, qué pendejo Porque aquí estaban Uno, dos Tres, cuatro Me putearon Cuatro diamantes No mamen Ay, no sé qué hacer Qué mamados Son estas Putos creepers Vamos a poner esto Aunque sea Esta mamada Ah, chingé Esta mamada No Pinches creepers Curos No mamen Puta Hijos A su pinche madre No mamen Ah, no Vamos a buscar Tantito hierro Se dio Pinches creepers Putos Pero bueno Un tick No sé qué tipo La minecraft Están Usando Jugando O no sé qué pedo Pero un tick Para encontrar Más diamantes Este Es que Donde encuentran Una beta De diamantes Pican pa allá Pican pa allá Y pican pa allá Y pican pa allá ¿Por qué? Porque no sé Cuántos números De cuadros De broques Digo Este Aparecen más diamantes O se exponen Más diamantes Ok Es un pequeño Tick que yo les doy Porque su amigo Jaime No, yo en serio Fue mamada Este Este Es un tick Que Hasta mí Ahorita Me ha funcionado Este Yo he jugado Minecraft Desde ese Puta madre Un chingo Bueno, no No un chingo Porque la neta No lo jugué Desde la beta Pero lo Vengo Pues es que En sí Yo creo que La primera versión Si está bajo Esto Sí Este La primera versión De Minecraft Que yo jugué Fue la 1.1.2 Que ese mundo Yo lo perdí Porque Ichire Creo que Formatí La computadora Con las Con la que En eso entonces Trabajara Ah, miren Aquí hay más hierro Aquí hay hierro Por fin Hijo de la verga Este Formatí La computadora Con la que Jugaba En eso entonces Una de Actov Una de la Novo G400 Y tantos Buena 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 compu La neta Ichire Hay que reconocer La aguantadora Este Ya tuvo que Formatear Y perdí Todo No, no Respegue de nada Sinceramente Pero bueno Ta madre Pinche Scree Pero se me Putieron Dos Cuatro Diamantes Ahorita ta madre Yo me había hecho Hasta mi pico De diamantes Vamos a Echarnos Hasta hierro Vamos por El oro Y vamos a Cracktear El puto De Rerog Vas a ver Cuanto es de día Y cuando es de noche En el pinche Minecraft Y no estar Pendejeando Este Ya no nos Hacer Güeyes La neta Vergas No tapé Esto va Ah no Si retapé Cual eres Pero bueno A ver Tu pinche Orito Métete Que eso Que pienso Hacer Con esto Bueno En si Nada más Me voy a Aventar En esta serie Puras Pinches Mamadas Bueno Literalmente Hablando Solamente Voy a Hacer Granjas Y toda Esa mamada De este De Minecraft Osea Las que Pueda ser Las que Me invente Uhhh Que puto Regazo Este Las que Me invente Cosas así Nunca Nunca Algo que Me estoy Me estoy Dando cuenta Nunca Juegan Minecraft Con un Explorador Que su base Es Java Ok Como que Su base Es Java Hermanos Yo utilizo Mosilla Y tiene Muchas Encryptaciones Java Lo que Me causa Es que No se Si se esta Viendo El puto Iconito Eso Es que Como les digo Lo que Causa Java Bueno Fierce Vogue Es que Vamos a picar El pinche oro Para ya hacer Eso de una vez Y que Es oro Y un resto No Vamos a ver Si puedo Hacer otra Mamada Hay una Espada Hay Señora Verga Este Que estaba Diciendo Ya se me fue A ustedes Les gustan Los cocores No se Si se esta Bien Oyendo Quiero decir Este Una señora Que venda Vendiendo Cocores Cocores Aquí abajo En los comentarios Dejenme Quien quiere Su cocón Para que le diga Saben que Se llama Unos 20 cocores Pues si no saben Que es cocón Es un Pan Creo Un pan Un pan Para viejitos Mexicano Ok Ya tengo Ya tengo oro Ya tengo Rexton Que igual En su casa Necesita Para hacer El puto Redoxito Este Y bueno Spock Están bien Carnales Sinceramente Super bien Estoy Utilizando Una versión De minecraft Viejísima 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 Cabrones Para que no Se me crece Porque Claro que utilizo Una versión De minecraft Reciente Vamos a guardar Esta mamada Aquí Vamos a hacer Esto Pulvo de huesos Y vamos a ponerlo Aquí Claro que utilizo Una versión De minecraft Reciente Puta madre Como me derata Esto Ok Que eso que tengo Que eso que me falta Casco Oye pero Casco si tenía No me faltaba Las fotos Pero bueno Y No me arcanza Son Tres Cinco No Mejor me voy a aguantar Para Encontrar más hierro Pero lo que si me voy a hacer Es una puta espada Como ven Yo me hago la espada De diamante No A chile no Ya me quiero arriesgar A que me Mate otro puto Descender Ay wey Es aquí Y Me Cargue el payaso Vamos a dejar esto aquí Saben que Yo necesito Otro puto baúl Para que Para que le ando Haciendo el mamerto Hijo de la verga Para que le ando Haciendo el pinche mamerto Algo que me molesta Esta es la versión De Minecraft Que utiliza Es que no sirve esto Tener que estar poniendo Broca por broca La mamada que esta es Pero bueno Vamos a poner esto Quitar esto Y más buena El pinche Celular O sea No No les cago Que hagan eso Ok Supongo que esto ya está Ahora Según yo Para hacer El R-Rock Según mis investigaciones MyCraft MyCranas Es esto 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 Y esto Y si A huevo Ahí está el pinche R-Rock Se supone que esta mamada Me indica Cuando Se está haciendo El día y la noche ¿No? O no ¿La cagué? ¿Es que en serio Que la cagué? Aquí estoy viendo Es que tengo La Unas imágenes De Minecraft Abierto Oh no Si Ya vieron Avanzó un cuadro Esta madre Uy No Si Si me indica Ok Sin pedos Vamos a ¿Qué pedo es este? Es que aquí Me muestra Otro R-Rock Pero no sé Si es un Mock O no Vamos a Vamos a hacerlo Ah no Si es un Mock Uh Uh Que mal Que mal Bueno yo aprovechando Que estamos aquí A la pinche Crackteadaria De relojes Vamos a cracktear otro Ok Que pedo Según yo Esto si es algo Que yo ya hice Es Como era Para creación Son 6 Son 3-6 Aguabo Esto es algo Que a mi me gusta Supone que Si pongo Uno aquí Pongo Un parito Acá Y ya Mamá Turre Puturo Ay No lo voy a poder Hacer Pero bueno Vamos a dejar Esto aquí Vamos a dejar Esto lo preparado Para que ya Cuando llegue Tenga que hacer Eso yo tenga Como hacerlo Vamos a dejar Vamos a dejar Un puto R-Rock No mames Ahí dejé uno Aguabo Para que yo Me indique Cuando es Cada cosa O sea Según esta Mamada Ah Apenas Está sirviendo El sol Digo La luna Ay miren Que buen pedo Vámonos Para allá Este Ah Ah También vamos a dejar Estos pinches Aprender Ok Y Espero que Están bien Carnales A neta Ya saben Lo típico A mi es que Los primeros Este Los primeros Capítulos En mi Minecraft Yo creo que Ahí está Se me estoy Acostumbrando Es Que Todo Es Amos No hay nada No Vamos a Picarnos A estos Diamantitos De una vez Ah Sin pedos Este Ya saben Que mis primeras Series En Minecraft Y no traigo Para Este Son a huevo De minar Adada Huevito Que estoy Viendo Que ya Se van a Hacer Los 20 Minutos Van a Hacer No mames Que puta Huevo Contigo Rápido Se me Voy Tiempo Rápido Rápido Vamos Caranas Este No se Ni que Comentarles Chance Carnales Si me Operan De la Vesícula No se Que pedo Con eso No se Que voy A hacer Ni siquiera Con el Canal Osea No Vamos a Marcar Esto Vamos a Marcar Esto Esto Día de Una vez Que para Ya Igual Debo De Minar Vamos a Hacer Un Para Allá Y Un Para Que Ok Hay Miren Aquí Más Este Algo Que Igual Me gusta Y eso Que quiero Comprobar Carnales Es que Siempre Bueno En estas Versiones En versiones Pasadas No me Acuerdo Bien Que en Estas Profundidades Siempre Que hay Hierro Hay Una Beta De Diamante Ok No se Por que Osea Es una Pinche Mamada Que yo Tenia Osea Siempre Que Encontraba Hierro Buscar Un poquito Horadito Porque Siempre Encontraba Betas De Diamante No se Si Sigue Así Aquí Ya Encontré Redstone Que en Esta Serie Me va A Servir De Madres A Redstone Neta Osea Sinceramente Este Pero bueno Como estaba Diciendo Me van a poner Chance Y me Pueden De Si Cura Todavía No es Un H Por Yo Creo Que Si Sinceramente No se Ni que Hacer No se Que Va A Pasar Con El Canax Si Me Llegan Operar La Neta Porque Ya Osea Operación Ya Es Una Cosa Muy Cabrona Un ratillo Reposo Pero No se Ni que Pedo Ok Pero Pues bueno La vida Sigue Mientras Que Esta Vivo Ah Esta Amaneciendo Que Mientras Que Esta Vivo Yo Creo Que Que Hay que Darla Para Adelante No Osea No Porque Me Vayan A Parar O Porque Ustedes Están En La Misma Situación Que Les Vayan A Matar Cuchillo Los Matar Cuchillos Apabonean O Se Frustren No Se Chiren Las cosas Como van No hay que Tener Miedo Osea Yo sa Que Cualquier Tipo De Interversión Cabroncísima Como Una Cirugía O Como Hasta Una Endodoncia No Este Tienes Escuche Pasos Ah Pendejo Es Esto Este Tiene Sus Riesgos No Pues No Hay que Apabonearse Hay que Sigue Padarante Cabrones Que Que Esto Sigue No Si La Neta Si Esto Sigue Esto Va Padarante Y Pues Uno No Puede Hacer Nada Esta Madre Todavía No Vamos A dejar Estos Putos Diamantitos Vamos A chingarnos El Lapis Azuri Una Vez Este La Vida Sigue A Canarias Y Pues No Hay De Otra No Hay Que Hay Que Dar La Candera Papi Porque Si No Si Tu No Te Atiendes Tu No Te Cuidas Tu No Te Operas Para Para Aquellas Personas Que Necesitan Aparaciones Y Se Hacen Rependejos En Neta Hay que Echar A todos Esquiritos Porque Si Uno No Se Atiende Echire Mamamos Y Mamamos Bien Mamado Vamos A ponerlo Aquí Será Neta Si Tu No Tati ¿Dónde Esta Este Hijo De Verga Ahora Puto Ya Vean Por qué Hizo Esto Así Ahora Puto Gente Déjate Caer Déjate Caer Ahí Está Ahí Está Ahí Están Los pinches Carnetos Que Si Me Pueden Dar Perdón Carnes Ese Es Mi Consejito ¿No? Ya Neta Vamos A Comoder Esto Este Sinceramente Si Si Está Cargando El payaso Atiéndense No se No se Hagan Pendejos Hay Chire Porque No hay Ninguna Otra Forma Que yo Les Pude Decir A aquellas Personas Que No se Quieren Atender Y sé Que Me va a Estar Escuchando Mi Mamá Porque Puta Madre Siempre Que Grabo Parece Que Grito ¿Pero Donde Vamos Paria Este Bueno Para aquellas Personas Que Estar Madre Chire No Se Quieren Atender Sinceramente No Se Hagan Pendejas Ustedes Mismas Más Van A Sufrir Si No Se Atienden Que Así Se Atienden Ok Es Algo Que Que Yo Digo Por Experiencia Va Muchas Veces Ha Estado Muy Maro Y No Me Atendido Yo Mismo Macho Pendejo Por X Y Razón Va Y Pues No Me Atiendo Me Haber Madres Que Me Sienta Mal Haber Madres Que Me Pasen Cosas Y Ya Cuando Ya Siento Que Me Estar Matiendo Entonces Ya Voy Y Sufro Más A Que Si Me Estoy Sintiendo Mal Este A Que Si Pues De Cierta Manera Si Apenas Estoy Empezando Pues Mejor Me Voy A Atender No Puta Madre Y Otra Se Me Vida La Pinche Para Madres Muchos Dicen Que Cuando Llegan A La Tierra Es Cuando Ya Madre Madres Esto Pues No Todavía Pueden Encontrar Muchas Cosas Y Bueno Noticias Para El Canal Puta Madre Que Put Dragazo Estoy Corriendo Estoy Corriendo A Frank Ah Chunks Pendejo Con Razón Pero Bueno Noticias Para El Canal Que Se Espera Próximamente Lo Que Se Espera Próximamente Para El Canal Es Pura Verga No 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 Cierto Lo Que Se Espera Para El Canal En Este Año Que Quiero Estar Haciendo Una Que Crezca El Canal Porque Chira Ya Quiero Pasarlo A 100 Suscriptores Segunda Este Ya Vidos Xbox Que Tengo Ya Vidos Preparados Carnales Pero No Ser Se Puedo Subir Porque Puta Madre Es Un Mil Pedo Editar O Si Editar Los Sin Pedos Me Que Madres Va Pero Pues Entienden Que Economía No Está Tan Chida Hay Que Gastar Y Es Es La Primera Computadora Que Armo La Neta Aguanta Y Aguanta Cabrones No Aguanta No Aguanta Pudas Mamadas Aguanta Juegos Cabrones Así Cabrones Y No Mamadas A Donde Me Aguanta Assassin's Creed Road Dragon Box Xenover La Neta No Asco El Farrow 3 Que Yo No Lo Subido Porque Casi Me Un aviso De Derechos Autor Por La Puta Canción Este No Me Había Dado Cuenta De Eso Y Ya Me Iban A Matar Un Strike Ya Iba Yo Creo Que Por El Segundo Tercer Aviso Para Que Me Metieran Cabrones Y Pues Me Di Cuenta Y Quita La Canción Pero Pues Eso No Me Gusta Mucho Igual Lo De Este Lo De Este Hero Los Videos Sejero Igual Bueno Antes Al Canal Subí Creo Que Dos O Tres Videos Porque Ya Estaban Pasando A Subir Pero Este Lo Monetice Y Me Iban A Matar Igual Lo Que Estoy Haciendo Ahorita Es Por El Momento No Monetizar Ninguno De Ustedes Podrán Ver No 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 Los Que Suban Un Chingo Que Pedo Y Este Día Vamos Vamos Por El Boritos Este Se Podrán Dar Cuenta Ya Que Yo No Soy Un Chingo De Videos A La Semana Por Que Aquellos Que Sobran La Madres De A La Semana Es 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 Como Que Andan Mayor Sus Sus Suscriptores Ver Yo No En Neta Ahora Lo Último Que Compré Fue La Capturadora Los Hack Sets Y Creo que Nada Más Va Si Nada Más Ah La Mamulla Ram Por Cierto Este Fue Lo Último Que Compré Fue Lo Último Que Compré Para La Computadora Para El Canal Porque Ya Pienso Ya Quiero Mejor Dicho Vamos A Hacer Una Una Esta A Puta Madre Aquí Esta Porque La Neta Ya Quiero Comprarme Cosas Yo Osea Que Me Refiero Que Comprarme Cosas Yo Comprar Comprarme Ropa Comprarme Ah Huevo Una Para Con Razón Decía Que Algo Me Afectaba Comprarme Ropa Comprarme Una Que Otra Cosa Carnales Porque Si Si Estar Invirtiendo Al Canal Osea Si Es Padre No Porque Pues No Es Una Inversión A Lo Pendejo Vamos A Plantar Estos A Prings Osea Chira No Es Una Inversión A Lo Pendejo Es Una Inversión Que La Neta Te Deja Está Futuro Pero También Hay Que Procurarse Comprar Cosas Uno Las Hermanos Eso Que Eso Que Yo Digo Para Aquellos Weyes Que Nada Se Le Pasan Gastando En Empendeja De Inmedia Este Ah Que Puto Arborote Vamos Por Vamos Por Vamos Ese Arboritito Y Cochinos Marnitos No Ahorita No Ya Tengo Comida La Comida Yo creo Que Me sobra Lo Que Necesito Son Ovejas Madres Vamos Por Ese Pinche Arborito Y Yo Creo Que Ahora Mierda Hace Otra Cosa Puta Madre Pinche Arborito Cabrón Bien Mamaronca No Está Muy Grande Pero Pendejos Como Este Bien Grande Este Lo Que Se Viene Igual Es Cuanta Minecraft Premio Que Igual Le Quiero Este Lo Y Ahora Quiero Traer El Canal Porque Esto La Neta De Estar Jugando Este Así Nada Más Lo 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 A Si Estoy Bien Pinche Mamón Yo Porque Tengo Para Gastar Para Componentes La Computadora Caros Bueno No Tan Caros Pero Si Algo Caros Caros Mi Casa Esta ¿Por Donde Esta Mi Casa Atapa Ya Si Tengo Para Estar Para Componentes Para Mi Computadora Pues Si Algo Algo Costosillo Esto Mucho Eso Si Ahorro Cabrones Aguabo Aguabo Si Quieren Algo Ustedes Ahorren Hijos A la Chingada No Todos Se Los Chingan A Sus Papás Háganse Mujeres Y Hombrecitos De Bien Y Que Sepan Ahorrar Hijos A la Verga Porque Si No Cuando Llegan Adultos Les Va A Costar Todo Hasta Trabajar No Mamen Eso Si No Esta Chido Ok Esta Madre Está Desapareciendo Ay Cabrón Este Les va a Costar Hasta Trabajar Y La Chida O sea Ya Yo Creo Que Para Los Que Estén Mayor Citos Yo Creo Que Si Estoy A ver Esto Ya se Va a Desaparecer Como Sé Que Ya se Va a Desaparecer Porque Miren Esto Tiene Menos Texturas Que Esto O sea Esto Ya Ya En un Rato Iba A Mamar Pero Bueno Aquí Estaba Este Si cabrón Aprendan A ahorrar O sea Háganse Deshábito De ahorrar Créanme Que Que No es Malo Ahorrar Sinceramente Es bueno Porque Pues Tú Te puedes Hacer ¿Qué Ya se Aguantan Los Juegos Que Estoy Jugando Y Capturar Cabrones Y Sin Dak Cabrones O sea Chere O sea Juego Juegos Pesados O sea Juegos Que Si Tú Dices Ah No Te Pase ¿Qué Pedo? Ya Va A anochecer O sea Como Que Este Como Que En Este Pinche Minecraft Anochece Muy Puto Rápido ¿No? Este Pero Bueno Este Ahora Si No Si Cabrones Ahora No Es broma O sea O sea Que Ay Güey O sea Que Muchas Veces Yo No Digo Las Cosas Muy En Serio O Como Otra V Me Dijo Cabrón O sea Pues Que Luego Dices Esas Cosas No Tan En Serio Parece Que Les Dices A Broma Güeyes Y Así Es Así Que Muchas Es Cosas Que Digo Parecen Bromas Y Así Cabrón Pero No Mames Yo Creo Que Para Los Güeyes Que Están Grandes Yo Creo Que Tus Papás Si Te Dieron Un Chingo De Cosas Como Para Que Vergas Lo Bueno Que Aquí Hay Agüita Yo Creo Que Tus Papás Si Te Dieron Un Chingo De Cosas Como Para Que Tú Todavía Andas Mamando Verga De Que Quieres Hay Que Mi Computadora Hay Que Estoy Que No Mames Güey Si Todavía Estás Estudiendo Ahora Lo Que Te Dan No Te Vayas De Pedo Y Este Y Dice Que Cabrón Eso Que Yo Dice Si Tengo Mis Mis Chambitas Por Ahí Y Y De Allí Guay Se Vio Para La Computadora Pero Pues No Mame No Todo Yo Solo Dejo Cayetano A Mis Papás Yo Ahorro Cabrón Hay Muchos Güeyes Que Se Que No Tienen Dinario Son Re Bueno Se Androgan Mucho Pues Que Hay Palabras Que No Puedo Así Muy Bien Son Bien Pinches Drogueros Ok Ya Vamos A Empezar A Perar ¿Sabes Que La Pena Te Voy A Pasar A Chingar Tu Maderita Ok Este No Si Hay Güeyes Que Dicen Ay Es Que No Tengo Dinero Si Güey ¿Qué Te Fuiste De Pedo El Otro Día Que Está Cabrón Pero Si Es Cerro Mami Mame El Cabrón Hay Que Ahorrer Güeyes Háganse Háganse De Ese Pinche Habito Que Nada Cuesta Ok Cabrón Osea Si Ustedes Ahorran Mame Osea Estas Son Cosas Rápidos Sin Pedos Tienen Dinero Tienen Dinero Para Pistar Cosas Caras Cabrón Y No Mamadas Osea Ya Tengo Dos Manzanas Ya Vámonos Ahí Esta Se me Dime La Puta Mano Que Pensa Esta Mamada Estaba Para Ya No Corre Híjole Verga Que Ya Se Está Haciendo De No Che Si Te Va Para Allá Este Hay Cheras Si Ahora Si Yo Se Lo Sigo Se Lo Sigo Un Buen Pedo No Es Por Estar Mamando Pero Osea Porque Si Osea No Mamen Muchos Hay Muchos Eso Que A mi Más Me Caga Que Ya Tienen Hijos Esposa Bueno Si No Tienen Esposa Como Tener Hijos Pero Hay Muchos Goyes Que No Tienen Esposa Y Tienen Hijos Y Todavía Siguen Mamando Con Papi Con Mami Todavía Van Y Dicen Ay Es Que No Tengo Trabajo Saben Que Estos Pendejos Se Puse Muy Juntos Pero Bueno Dicen Ay Es Que No Tengo Trabajo Es Que No Hay Trabajo Es Que No Me Contratan He Pendejada Y Median Oye Puto Guabón Hijo No Trabaje No Busca Trabajo Ose No Ose Como Dicen Ose No 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 Eso No Va Cabrón Tienes Esos Putos Guabitos Para Agarrar Mate Es Una Vieja Y Embarazagra Embarazagra Están Los Putos Guabitos Hijo De La Chingada Que Me Cobrón A Los Pendejos Huevones Que Todos Se Lo Echan A Sus Papás Hasta Que Todavía Están Momando Los Hijos A La Verga Pero Van A Si Puta Madre Jaime Que Puto Que Puto Tóxico Are Si Bueno Hasta Aquí Yo Creo Que Dejo Esta Game Pero Espero Les Ha Gustado Este Y Pues Ahí Nos Vamos Va Bye 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 Esta Madrecita Si Que Ay Pero Bueno Ahí Nos Vemo Vamos